Cuatro pasos que no quieren regresar, amor Una historia imposible de olvidar De la única desesperación Soñando por mí En mi corazón van a saber si me has mentido O otro será lo de Dios Y con miedo a golpes la razón Y con miedo en rabia de obsesión Mi fantasía me abandona Y que la alma se me desvona Por culpa del amor 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 Por culpa del amor